Buenas a todos, hoy toca otra creepypasta de la vieja escuela también. Esta va enlazada a la que conté hace una semana sobre Jeff the Killer, Jeff el asesino. Pero esta vez su archienemiga, Jane the Killer. Una un poco diferente, pero va enlazada a esa historia, detrás de lo que no se contó en la de Jeff, pues aquí se ve lo que hay después, lo que pasó después de la historia de Jeff the Killer. Un poquito después. Os va a gustar la historia, así que disfrútenla. Su verdadero nombre era Jane Akershaw. Ella era vecina de Jeff y le vigilaba de vez en cuando por la ventana. Hasta que un día llegaba tarde a la escuela y lo vio, y vio a Randy y su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano, Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón y que hacía pagar a todo el mundo una pequeña comisión de dinero en efectivo o en bocadillo del desayuno, a cambio de que no le se ganaran una paliza. Luego, miró unos segundos más tarde y vio como Randy le robaba su cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó y Jane se dijo para sí misma, quédate sentado, no seas estúpido. Entonces vio como Jeff le rompió la muñeca a Randy. Entonces, luego apuñaló a Troy. Kei se tiró al suelo gritando de dolor. Era preocupante ver la pelea de Jeff. Parecía que se estaba divirtiendo demasiado al ver la cara de Liu. Jane intuyó que Jeff no hacía este tipo de cosas normalmente. Lo siguiente que se escuchó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía. Y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Cuando los padres de Jane la llevaron a la escuela, le dijeron muy claramente que no querría que hablara con Jeff. Así que no lo volvió a ver hasta que terminó la escuela. Cuando lo vio salir de allí, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz para que la gente no sospechara del delito que había cometido. Pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente, Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho. Pero se equivocó en lugar de él. Arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido y a partir de ahí, la gente empezó a soltar muchos rumores sucios sobre Liu. Días después, el hijo de la vecina de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños y Jane vio como Jeff jugaba con los niños a las pistolas hasta que apareciera Randy y sus amigos saltando la valla. A continuación, Randy se le abalanzó hacia Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces Jane decidió llamar a la policía. Luego, escuchó unos disparos y cuando volvió a mirar, vio las llamas de un fuego y escuchó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa. Pero cuando llegó, vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con grandes partes de piel rosa y chamuscada. Entonces Jane se desmayó. Cuando Jane despertó, se encontraba en el hospital. Entonces le dijo a la enfermera que ya podía ir a su casa. Pero Jane quiso preguntar por cómo se encontraba Jeff y la enfermera le dijo que no podía dejarlo ver y aunque se tratara de su novia. Increíble. A lo que ella respondió medio temblándole la voz. Él no es mi novio. Así que, salió del cuarto, vio a los padres de Jeff que le dijeron las gracias por haber intentado salvar a su hijo. Y le dijeron que Jeff estaba con vendas y que se las quitarían en unos días. Y que cuando llegara el momento, la avisarían. Luego, ella contó con todo lo que vio cuando Jeff se peleó con su pandilla de Randy. Y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto, dentro de unos días soltarían a Liu. Días después, los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff. Y entonces apareció Liu y le avisó de que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. Por la mañana siguiente, Jane vio un coche, el coche de los padres de Jeff aparcado en su casa. Y se puso muy contenta. Pero cuando vio salir a Jeff del coche, se le cambió la cara del susto. Jeff tenía el pelo negro y largo hasta los hombros. Su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego, vio como Jeff miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba. A lo que Jane respondió con un cuchillo, con un chillido y se volvió a desmayar. Cuando Jane despertó, ya había escurecido y sus padres ya no estaban en casa. Se levantó de la cama con un camisón blanco bajo las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía ¿No vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado por la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano, golpeando la ventana y seguía sonriendo. Jane asustada cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a la puerta de la casa de Jeff e intentó girar el pomo de la puerta pero no podía porque empezó a temblar y se le aceleró el pulso. Entonces cerró los ojos y se le abrió. Pero tenía miedo de abrir los ojos hasta que escuchó a alguien decir ¿Lo has conseguido? Me alegro, amiga mía. Luego Jane echó un grito y vio que sus ojos eran grandes y que no parpadeaban y su sonrisa era de color rojo. Él había tallado una sonrisa en su cara. Su ropa estaba llena de sangre al ver eso Jane se desmayó. Cuando despertó estaba en una mesa de comedor. Su cuchillo había desaparecido y cuando miró hacia la puerta hacia arriba vio a gente sentada alrededor de la mesa. Se trataba de sus padres. Los padres de Jeff Liu y sus amigos todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras y enormes cavidades rojas en el pecho. Trató de gritar pero estaba amordazada y atada a una silla. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. Mira quién ha despertado finalmente. Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de gritar pero Jeff estaba detrás suya acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo cállate, cállate que a los amigos no se les debe chillar seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos pero no te preocupes que pronto luzcas una bella sonrisa. ¿Qué me dices? Entonces le cortó la mordaza con el cuchillo. Jane se la escupió y le miró fijamente a sus ojos. Luego Jeff se giró y susurró vete a la mierda. Entonces le dijo a Jane me parece más divertida de lo que pensaba los amigos se hacen favores unos entre otros ¿no? Bueno pues te voy a hacer un favor. Jeff salió y mientras tanto Jane se puso a llorar por sus padres y amigos que hace unas horas estaban vivos. Luego Jeff regresó no llores dijo Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina entonces le vertió lejía y gasolina tranquila ya he llamado a los bomberos le dijo Jeff y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane ardió en inmensas llamas y Jeff largó diciendo nos vemos querida amiga espero que te vuelvas tan hermosa como yo cuando Jane despertó estaba en el hospital y la cabeza le daba tumbos luego vino una enfermera y le dijo cómo se sentía pero su familia había muerto en el incendio entonces Jane empezó a llorar y la enfermera le dijo que no llorara si no su cuerpo no iba a poder respirar minutos después se quedó dormido al volver a despertar vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores entonces la enfermera le dijo que le durmieron durante dos semanas para que su cuerpo pudiera recuperarse dame un espejo dijo Jane al verse lloró el espejo al suelo del horror a ver su horrible y quemado rostro luego llenó un paquete del mismo destinatario que el de las flores la enfermera salió un momento de la habitación Jane se dispuso al ver al interior de su paquete había unas máscaras blancas con negro alrededor del hueco de los ojos y una sonrisa fémina pintada en negro y con un encaje negro que podía cubrirle los ojos una peluca de color negro con hermosos rizos junto con todas estas cosas había un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina fila junto con la máscara también había una nota Jane siento que no hayas quedado tan hermosa pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas y te dejaste el cuchillo en mi casa así que pensé en devolvértelo luego de leer esto salió del hospital y se puso de la peluca y se fue al cementerio vio unas tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez luego se puso la máscara y cogió el cuchillo con todas sus fuerzas desde ese día Jane juró venganza y cada vez que el sol se pone va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo la imagen que ronda de Jane dice lo contrario a la que Jeff no te duermas para evitar que Jeff consiga hacerle lo mismo a las víctimas inocentes gracias